En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén Dios, te pido que me cuides de mis amigos, que de mis enemigos me cuido yo Dios, espero que me comprendas, que lo que yo hago no es por lobo ni por prenda Y no quiero que nadie se ofenda, pero voy pa'lante y no al muro que me detenga Dios, espero que me comprendas, que lo que yo hago no es por lobo ni por prenda Y no quiero que nadie se ofenda, pero voy pa'lante y no al muro que me detenga Tengo un sueño sin dormir y yo voy a realizarlo, pero viviendo el presente y el pasado a olvidarlo Muchos me van a juzgar porque mi vida fue fatal, pero yo sigo pa'lante aunque me quieran bloquear A veces acostumbro detenerme a meditar, y es cuando me doy cuenta que el amor muro es mental De personas negativas al pensar, que revelando su envidia se van a superar Yo soy mi exponente y me daré la batalla, haciendo letra pura es difícil de olvidarla Superar mi trayectoria, canciones por canción, llevando el ritmo de la música a mi corazón No hago música por fama, mucho menos por lana Lo hago porque me gusta y porque me da la gana, pero si llega la fama la cojo con la misma gana Que es parte del sueño que no soñé en mi cama Dios, espero que me comprenda, que lo que yo hago no es por lobo ni por prenda Y no quiero que nadie se ofenda, pero voy pa'lante y no al muro que me detenga Dios, espero que me comprenda, que lo que yo hago no es por lobo ni por prenda Y no quiero que nadie se ofenda, pero voy pa'lante y no al guerra que me detenga Si no expreso lo que vivo siento que estoy de luto Es cuando me desahogo y el micrófono escupo Piensa que no soy tan bueno y que quizá monto veneno Es que estoy puerto pa' lo mismo y no me importa lo ajeno Sigo solo con mi lapicero y mi cuaderno Con el corazón frío, frío como el invierno Aunque hoy esté solo y nadie me acompaña Quizá mañana sí cuando me llegue la fama Esa es la razón que me pone de rodillas cada día Que me lleva a vivir la realidad y olvidar la fantasía Hacer lo que me gusta con pasión y reverencia Aunque a veces pase muchas cosas sin esencia Y lamentablemente parte de la raza humana Hoy no apoyan el talento, lo que apoyan es la fama Hoy no apoyan el talento, lo que apoyan es la fama Dios, espero que me comprenda Que lo que yo hago no es por lobo ni por prenda Y no quiero que nadie se ofenda Pero voy pa'lante y no al muro que me detenga Dios, espero que me comprenda Que lo que yo hago no es por lobo ni por prenda Y no quiero que nadie se ofenda Pero voy pa'lante y no hay guerra que me detenga Lo evolucion expresando lo que canta mi corazón La casa music J.K. produciendo E.K. Black Papo Lin la ciencia La gente del Pachaba Lo es yo Carlos Lento Nación Con Venebre Con Venebre